Si los publicistas no somos también vanguardistas en el empleo de otros medios, también es como difícil que podamos entender la naturaleza de los medios. Entonces, si la información de publicidad está también en Internet, por supuesto eso nos permite también ser consumidores, ¿no? Y también ser la gente que ve ese tipo de comunicaciones vía esos medios, que normalmente no lo hacemos porque no hay muchas informaciones innovadoras en nuestra área. A pesar de que somos la gente que nos preocupamos por pensar en innovación con los clientes, no somos tan innovadores con nuestra propia comunicación. Entonces, me parece increíble que podamos tener también ese tipo de acercamiento, ¿no?